Villada celebra un año más y son 22 su tradicional Feria de la Matanza, que tiene sus orígenes en 1889 con la fiesta de la vieja que coincidía con el inicio de la cuaresma. A día de hoy son muchas otras actividades las que celebra el ayuntamiento. Vamos a hablar con el alcalde y también con las mondongueras. ¡Suscríbete al canal! Villada vuelve a celebrar por todo lo alto su fiesta de la Matanza y nosotros hemos venido a visitar esta celebración para que ustedes puedan vivirla desde sus casas. Vamos a hablar en primer lugar con el alcalde de esta localidad de Palencia, con Manuel Gañán, que está muy bien acompañado. Ahora les contamos con quién. Hola Manuel. Hola, muy buenos días. Bueno, por fin, de nuevo, esta feria que ustedes tienen mucho cariño, ¿verdad? Vamos a contar un poco la historia porque se remonta a siglos atrás. Sí, la verdad es que es una de las ferias más antiguas del panorama de tierra de campos y la verdad es que para mí es un orgullo que todavía sigamos realizando esta feria y que haya mucha gente que nos venga a visitar y que cada año haya más personas que nos acompañen. Es la feria de la Matanza. Bueno, pues aquí una tradición de nuestros pueblos, ya cada vez menos practicada en las casas, en los hogares, pero vamos a recordar que van a encontrar los visitantes que vengan a Villada. Pues, hombre, aquí en Villada van a encontrar de todo, ¿no? Porque al final, cuando es una fiesta o una feria, pues van a encontrar desde un buen mercado, van a encontrar diferentes actividades lúdicas que les van a hacer pasar un día muy bueno. Aparte, el tiempo, aunque no acompañe, hemos preparado todo para que la gente pueda disfrutar igualmente, ¿no? Así que, al final, pues hay muy buenas comidas, hay muy buenos vinos y licores. Entonces, que la gente venga, disfrute y se lo pase muy bien. Y, como decíamos, rememorar ese hecho, ¿no? La Matanza. Así es. El fundamento de la feria de la Matanza, como bien habías dicho anteriormente, se basa en una historia que nos han representado ahora de lo que era un poco la fiesta de la vieja que luego derivó en la feria de la Matanza actualmente. Con la feria de la Matanza, lo que se intenta un poco es dar esa importancia a las matanzas que se hacían anteriormente en las casas de los vecinos y que ahora, pues, mucha esa pertarición se ha perdido porque hay cada vez menos vecinos que lo realiza. Y, bueno, a partir de ahí, muchas de las matanzas que se han dado en el entorno partieron un poco de la que salió aquí en Villada, ¿no? Porque fue de la primera matanza en realizarse. Ahora mismo somos el referente, yo diría que en Castilla y León, de este tipo de feria y de este tipo de formato y, sobre todo, pues yo creo que los vecinos del pueblo están súper orgullosos de que podamos seguir dando guerra y cada vez con menos habitantes podamos seguir haciendo más cosas, ¿no? Que a veces es complicado. Manuel, además, ustedes siempre cuentan con personajes populares, importantes, conocidos, para que vengan a visitar esta feria. Este año contamos con dos mujeres que, además, se celebra el día 9 después de ese Día de la Mujer, poniendo en valor también el papel de la mujer. ¿Quiénes son las mondongueras de este año? Preséntenoslas. Pues mira, voy a dejar ese honor a mi compañera, la concejala de festejos, que yo creo que ella, como mujer, es la más propicia para hacer este tipo de presentación. Pues aquí está. Yo les decía que estaba muy bien acompañado el alcalde y es verdad. Aquí tienen a una mujer que trabaja duro en el ayuntamiento, es la concejala de festejos. Ella es Laura. Hola, Laura, ¿qué tal? Hola. Bueno, nos decían que han tenido que cambiar un poquito los planes a última hora por el tiempo, pero hemos visto que el salón de actos estaba al completo, ¿no? ¿Qué se representaba aquí, Laura? Bueno, pues se representaba un poco la historia de Villada, la historia de Doña Berenguela, que viene de atrás de todo lo que quiere atraer la Feria de la Matanza. En realidad, pues es historia y leyenda, pero bueno, pues que haga ver un poco lo que quiere decir la Feria de la Matanza. La Feria de la Matanza no se entiende sin los mondongueros, en este caso las mondongueras. ¿Quiénes son? ¿Qué se distingue? ¿Qué pretenden con este homenaje? Bueno, pues pretendemos atraer a gente, porque es lo fundamental. Siempre tenemos el gusto de atraer a gente un poco famosa y luego alguien que tenga que ver algo con nuestro municipio. Entonces, en este caso hemos nombrado representación cultural a Elena Bianco como una persona, bueno, que todo el mundo la conoce, porque es algo... Es una voz de este país. Eso es. Y luego a Bea, que bueno, pues al final es una persona muy arraigada al pueblo y que tiene que ver mucho con nuestro municipio. Una cantante y una periodista que van a poner en valor, si cabe más, el nombre de Villada. Bueno, nos hablaba el alcalde que además de la propia Matanza en sí, el recrear esa práctica, también va a haber una feria, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, la feria lo que consiste es en diferentes stands para representar un poco los productos alimentarios de los que tenemos, tanto en nuestra comunidad, en la provincia, como en otras comunidades, que exhiben un poco lo que son los productos alimentarios. Además, aquí en Villada también ustedes tienen buen potencial en ese sentido, buena materia prima. Eso es, eso es. Bueno, vamos a conocer a las mundongueras. Quieren conocerlas y ya las conocen de sobra, ¿verdad? Bea Jardín, periodista, y Elena Bianco, cantante. Bueno, ¿qué tal? Enhorabuena. Ven aquí, compañera. Ven aquí. Como decíamos que he estado muy bien acompañado y es que es verdad. Han visto qué maravilla. Hola, Elena. Hola, Bea. ¿Qué tal? Felices. La verdad es que muy felices por varias razones. Primero, porque es todo un honor poder apoyar una feria como esta que mantiene vivas las tradiciones, que hace que no se olvide, que todas esas generaciones venideras no dejen en el olvido que era la base de alimentarse en las casas, que la matanza, que mucha gente se echa las manos a la cabeza a día de hoy. No, señores. Estamos hablando de que esto es la cadena alimentaria de toda la vida y que es una tradición que creo que tenemos que potenciar y apoyar porque estamos en un momento en el que hay precisamente que brindar todo ese apoyo, más que nunca, al motor económico por excelencia y sobre todo en nuestro país, que es la agricultura y la ganadería. Y sin dar relevancia a estas cosas, creo que podemos perder y hacer mucho daño a ese foco tan importante y tan necesario. Así que, de ese modo, ellos también no solamente ponen en auge una tradición, sino que también están poniendo la mirada en esos dos sectores que ahora vemos que están peleando, lógicamente y con razón, así que nuestro apoyo también vaya para ellos por delante. Y después, pues bueno, pues seguir dándole vida a este municipio. Para mí, Villada es muy especial. Hoy es un día en el que tengo una tormenta de emociones muy grande porque mi abuelo era villadino, era de aquí y yo desde muy chiquitina he vivido las tradiciones de este municipio, he corrido por sus calles, he enredado en sus plazas, he tenido el privilegio de ser hermana del nazareno y estas navidades mi abuelo nos dejó. Así que, para mí, hoy es un día que lo regalo al cielo y me han hecho ellos un regalo de vida. Así que va por ti, mi querido Titín, mi Eugenio Lera, querido, que en esta tierra se le quiere mucho. Desde luego que sí. Bueno, los pelos de punta me has puesto, Bea. Emocionada, eso es lo que une a Bea a Villada. Pero, y Elena, ¿qué supone para usted el ser mondonguera de esta localidad? Bueno, supone un gran honor porque el ser llamada para un acto tan importante, una tradición que yo opino como tú, que no se debe perder, también me lleva a mis recuerdos de la infancia, no cerca de Villada, pero sí en Jaramiel, que es un caserío muy cerca de Valladolid. Y yo digo, como tú, que he asistido de niña, he corrido por esas calles de los pueblos pequeños en torno a Jaramiel, de la provincia donde nací, de Valladolid, y he frecuentado, como todos los niños en aquel entonces, las matanzas, las fiestas tradicionales. Y pienso también que el mantener esta tradición es muy importante, ya va desapareciendo, no debe desaparecer porque realmente no debemos olvidar nuestro pasado, de dónde venimos, aunque el tiempo va vertiginosamente evolucionando y todas las cosas cambian. Pero creo que somos parte de lo que hemos sido y eso no se debe olvidar. Entonces, que ellos hayan requerido de mi presencia en un día como hoy, pues me enorgullece. Quiero estar al 100% para no defraudaros a ninguno de vosotros. Y desde luego lo haré con todo mi cariño y con la certera seguridad y opinión de que es importante mantener esta tradición y que aunque algunas personas piensen que es algo como que les saca un poco de su vida diaria, es de lo que venimos, de lo que nos alimentamos y de lo que realmente hemos heredado de nuestros antepasados y de nuestros padres y de nuestros abuelos. Así que gracias, Villada, gracias por haber querido contar conmigo y gracias a todo el equipo de gobierno. Y espero no defraudaros con mi asistencia y mi participación como mondonguera de este año. Desde luego, yo creo que no se han equivocado con estas embajadoras. Ahora las vamos a ver con ese blusón, ¿verdad, Manuel? Y nada, pues me imagino que invitar a todos sus vecinos y no solo a sus vecinos, sino también al resto de personas que nos están viendo, sino ya para este año, para el que viene, ¿no? Que Villada tiene mucho, mucho que ofrecer. Nosotros siempre estamos dispuestos a recibir a gente que quiera disfrutar con nosotros y sabemos a buen puerto que se lo van a pasar muy bien en nuestro municipio. Así que invitamos a todo el mundo para que venga aquí con nosotros. Pues vamos a ofrecer esas imágenes de esta fiesta. Enhorabuena de nuevo y a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.